Llegada a la América, ¿llegas a la América a Fuerzas Básicas a qué edad? Yo llegué a los 15, 16 años, yo iba a cumplir 16 años, llegué al Club América. ¿Y quiénes estaban, a quiénes veías como figuras ya? Porque los niños los pasan por un lado, pero luego en las instalaciones alcanzan a ver a los que ya estaban consagrados, ¿a quién veías ahí? Mira, el que más me impactó, más me impactó fue Enrique Borja, porque, bueno, de los que me preguntan, pues estaba Borja, estaba Carlos Reynoso, estuvo Quise, estaba Paquito Castrejón, el Popeye Trujillo, Sánchez Galindo, estuvo Cornero, el Pichojos Pérez, estaba el Chocolate García, Victorino, Javier Cárdenas, el Ijín, llegó Dirceu, y había muchos, muchos jugadores, y te digo, el que más me impactó fue Borja, porque, pues yo me bajaba, me venía del pueblo de Tlalpan, en el tranvía, y me bajaba ahí en Calzada de Tlalpan, ¿te acuerdas del tranvía que pasaba por ahí? Me bajaba y empecé a caminar por la calle esa, Benito Juárez, para llegar a la América, y se paró ahí un carrito blanco de esos deportivos muy bonitos, y abre la puerta y me dice, vámonos, y era Enrique Borja. Yo con mi mochilita que llevaba y todo, yo lo veía así como diciendo, no lo puedo creer, y ya llegó, me bajó en el estacionamiento, me pegó así en la cabeza, y dice, con todo, échale ganas, y yo no me podía creer, esa tarde llegué ahí a platicarle a todos los muchachos del barrio que me había dado un aventón Borja, y muchos, no hombre, ¿qué te va a dar? Y la verdad, pero sí, había unos cracks tremendos en ese tiempo, cuando yo llegué, abajo de ellos estaba Cristóbal Ortega, empezaba Atena, Guillermo Padrón, Román Sánchez, y varios que ahorita no me recuerdo, estaban los hermanos Garrido, estaba allá, había llegado Aguirre con nosotros, era, la verdad, era un equipazo el que, cuando yo llegué, era un equipo, pues ganaron la Copa Interamericana todavía, y yo estaba en Fuerzas Básicas cuando pasó eso, y la verdad, era un equipo plagado de estrellas. Oye, Juan Antonio, ¿y quiénes llegan exactamente contigo que después crecieron todo el tiempo? O sea, de esos que tienes 15 y 6 años, ¿con quiénes creces futbolísticamente y hasta ser adultos? Mira, cuando yo llegué, estaba Jesús Mendizábal, el pitufo, estaba Manolo Rodríguez, estaba Javier Aguirre, Pedro Vega, de los que siguieron, Guillermo Padrón estaba allá arribita, eh, te di quién más estaba, eh, estaba Juan Campos, no sé si te recuerdes a Campos, a Ricardo Campos, eh, quién más, ya estaban en el primer equipo Mario Trejo, Vinicio, Cristóbal, Tena, el Choco García, entonces prácticamente fueron 5 o 6 los que llegamos y terminamos el ciclo de, de llegar al primer equipo. Rubén Abarca también, Alex Domínguez, Alderete, se me vienen así a la mente rápidamente, y se me han de escapar también algunos. Ay, si no los mencionas y ven este video, te van a hablar para mentar. Ya me, ya me están zumbando las orejas, ya, ya, ya los estoy escuchando. ¿Y cuánto tiempo pasa ahí hasta que debutas? Llegas a los 15 y ¿cuántos años pasan? A los 16 y debuté a los 18 y fracción, 18, 6 meses, 18, 7 meses, me tocó ir al mundial, de hecho cuando llega el señor Roca, no digo, llegó el señor, este, eh, Cárdenas, llegó a la América, y de él nos recomendó a una selección juvenil, a Guillermo Padrón, a Mendizábal, a Abarca y a mí. Nos recomendó con el entrenador que estaba, era, eh, Monse Báez. Estaba Monse Báez y nos recomendó, entonces llegamos y, ahora sí que ni prueba nos hicieron. Nos quedamos porque nos mandó el señor, este, Cárdenas, pero la verdad fuimos, fuimos una base importante en esa selección, fuimos a jugar el mundial a Japón. Eso fue en el 79 y regresando, eh, recuerdo bien las palabras, ya no estaba el señor Cárdenas, había llegado el señor Roca, y recuerdo bien sus palabras cuando regresé del, del mundial, me presenté el martes al entrenamiento, y te lo tengo que confesar, iba desvelado, venía yo del, del festejar, de haber ido al mundial, y me habló el señor Roca, después de la junta que platicaba con todos nosotros en el vestidor, me, me llamó en lo personal y me dijo, Luna, te quiero ver en mi vestidor, dije, ching, ya, me va a regañar porque llegué desvelado, ¿no? Y ya me senté enfrente de él y todo, y me empezó a mover unos documentos que tenía ahí, y todo, y de repente me dice, eh, bueno, te mandé llamar para que no puedas dormir toda la semana. El sábado jugamos un partido de preparación contra Tigres en Monterrey, y desde ahorita te aviso, vas a jugar tú. Y agarró sus cosas y se fue, y dice, eso es todo, y ya. Y yo me quedé así, dije, no puede ser que vaya a jugar. Yo estaba, te digo, en una media estaba, te digo, estaba Victorino, Elijín Cárdenas, Dirceu, El Chocolate, De La Torre, Elijín Cárdenas, jugadores mundialistas arriba, estaba Guillermo Padrón, y así me dijo, y vas a jugar. Y si te lo digo para que no duermas toda la semana, bueno, la verdad no le creí. Dije, no, cómo, era, pues no sé, la verdad, yo nunca me imaginé con todos los jugadores que te acabo de mencionar, y que venía Elijín Cárdenas, De La Torre, venían del mundial, Dirceu, eran mundialistas. Pues llegó el día del partido, en la charla que antes se usaba hacerla en una habitación del hotel, dio la alineación y mencionó mi nombre. Ay, yo me acuerdo que me quedé congelado, y volteaba a ver a los demás, y me, pues imagínate, los mundialistas y los jugadores ya consolidados, me voltearon a ver como diciendo, pues este, ¿qué? ¿a quién le ganó? Yo me quedé quietecito, la verdad, pero me la cumplió el señor Roca, y terminando la plática, rumbo al autobús para irnos al estadio, me dice, ¿sabes qué? Vas a marcar personal a Tomás Boy. O sea, decía yo, no, no puede ser, la verdad, o sea, me debuta delante de tantos jugadores, y después de rumbo al estadio me dice, vas a marcar, vas a ser una marca personal, a Tomás Boy, al señor Roca le gustaba mucho ese tipo de marcas personales. Me dice, no lo dejes hacer nada, no lo dejes agarrar, y si agarras la pelota, estás muerto. Y sí, traté de estar encima de Tomás Boy, ahí los tuvimos, los tuvimos, me acuerdo que les ganábamos 3-2 ese partido, y de ahí al siguiente partido, ya otra vez empieza el torneo, me manda, bueno, iba yo a la banca, debutó Javier Aguirre, debutó Mendizábal, debutaban todos, pero no debutaba yo, y no debutaba yo, y no debutaba yo, entonces como a la fecha 6 o 7, un partido contra Puebla en el estadio Azteca me debutó el señor Roca. Pero te digo, así fue como llegué a la América tan sorpresivamente. No es cierto, el de Puebla fue mi primer gol, el primer gol que metí. Debuté en un partido contra Guadalajara en Guadalajara, porque el Chocolate García se lastimó la rodilla. Y el de Puebla que te mencionaba fue mi primer gol que metí a la fecha 6 o 7. Oye, pero cuando vas al Mundial de Japón, no habías salido nunca a ninguna ciudad de México, y súbete al avión, y es cambiar totalmente el chip, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje a Japón, todo nuevo, todo distinto? Mira, yo creo que me ayudó en lo personal, me ayudó mucho porque cuando nos llaman, nos mandan a la selección, todavía no era el tiempo del Mundial, todavía se tenía que jugar el Premundial, y se jugó en Honduras. Entonces ahí yo tuve esa gira que fue a Honduras, y estuvimos ahí en un torneo que se hizo allá en Honduras, y ahí agarré un poquito de fogueo. Ya cuando llego yo a jugar el Mundial, pues yo ya traía unos 15, 20 partidos a nivel internacional, que me sirvieron muchísimo. Si no, sí me hubiera costado muchísimo trabajo, así como dices, de un lugar a otro, era muy complicado. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!